¡Adiós! 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 Quiero ser un aguantula, y que no me aparte nadie, que me limpie con tu sangre. Quiero ser un aguantula, y que no me aparte nadie. Quiero ser un aguantula, y que no me aparte nadie, que no me aparte nadie. Si te lo llaman rey calló Me ha caído de la isla No te lo rayé y te hice Esa brilla de los pasos Me ha caído de la isla Me ha caído de la isla Me ha caído de los pasos Me ha caído de la isla No te lo arb system No te lo rayé y te hice Me station en la isla No te lo llaman en mi casa Me ha caído de la isla Te lo llaman rushing Go ahead My Paseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!